Elimina la placa dental con aceite de coco y bicarbonato de sodio. Esa capa amarillenta que se va formando en la superficie de los dientes es lo que se conoce como placa dental. Es un residuo de partículas de alimentos, azúcar y saliva que se combinan en la boca y que sirve como alimento para las bacterias y los gérmenes. Se comienza a desarrollar desde el primer momento en que llevamos alimentos a la boca y no tenemos una correcta higiene bucal. Suele adherirse con facilidad en las piezas dentales, aunque también afecta las encías y la lengua, sobre todo cuando no se desinfectan. El problema que acarrea no solo es estético, sino también de salud, ya que los microorganismos crecen en un ambiente perfecto y originan infecciones difíciles de tratar. Si bien al principio es fácil de eliminar, el no actuar a tiempo hace que se forme una capa gruesa conocida como sarro. Debido a esto, es primordial reforzar los hábitos de limpieza y procurar remover al máximo todos los residuos. A continuación queremos compartir algunos remedios naturales que pueden ayudar a solucionar este problema. Aceite de coco y bicarbonato de sodio. El aceite de coco se ha reconocido como un potente antimicrobiano que puede destruir varios de los microorganismos que se desarrollan en la boca. Combinado con un poco de bicarbonato de sodio nos da como resultado una interesante pasta dental que reduce la presencia de placa, bacterias y mal aliento. Ingredientes. 2 cucharadas de aceite de coco sólido, 30 gramos. 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 20 gramos. ¿Cómo prepararla? Vierte el aceite de coco sólido en un recipiente y mézclalo con el bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta cremosa. Toma una pequeña cantidad de pasta con el cepillo de dientes y aplícalo sobre las piezas dentales como si fuese la crema habitual. Masajea durante 3 minutos y enjuaga con abundante agua. Usala una vez al día, todos los días. Como complemento a estos remedios naturales no olvides usar un cepillo suave, seda dental y todas las herramientas necesarias para una completa higiene bucal. Además, procura visitar regularmente al dentista para chequear que todo esté en orden. Vamos. Si te fueron útiles estos consejos, déjanos un comentario debajo y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!